Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Manzano y bienvenidos a Inglés Americano 101. ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. Quiero que sepan que los extrañé mucho. Otra cosa, apenas salga ese video voy a estar regalando corazones. Así que si tú quieres un corazón, esa primera hora, mándame un mensaje y les voy a dar su corazón. Miren nada más, ¿cómo la ven? Bajé de peso, bajé como 15 libras manejando mi bicicleta. Y lo que quiero hacer, no se vayan a reír de mí, pero lo que quiero hacer, hace muchos años, pues yo estaba en mejor condición, tenía mis cuadritos, casi todos los cuadritos aquí. Quiero regresar a ser una persona más saludable, estoy comiendo mejor y me siento lleno de energía, me siento mucho mejor. Si lo logro, a lo mejor les pongo una foto ahí en Instagram para que vean mis resultados. Me siento lleno de energía, estoy por todos lados, no paro, como mejor y pues es mucho mejor porque me siento mucho más saludable. El video de hoy es acerca de errores comunes. Vamos a ver unas palabras, una lista de palabras que comúnmente se pronuncia mal. Y lo que quiero que hagas, quiero que lo pronuncie es mejor, obviamente. Y también quiero que aprendas a identificarlas porque la gente a veces lo pronuncia mal, piensan que están diciendo, están diciendo otra cosa, los sonidos son diferentes. Si te gusta este video, asegúrate de dejar un like y suscríbete a este canal si no lo has hecho. ¿Qué esperas? De una vez en caliente, suscríbete. Ok, ahora sí, vamos a empezar con esa clase en caliente. Esas dos, aquí tenemos el color amarillo y tenemos el latina. Ay Daniel, eso es demasiado básico. El color amarillo, si has visto otros de mis videos de pronunciación, quiero que recuerdes esto. Cuando les enseñé cómo decir palabras con la letra Y, como cuando dices yes, yes. No dices yes, ¿verdad? Yes. Aquí es lo mismo. Si ves esa Y, vas a decir yellow. Y lo que vas a recordar es esa primera letra, la Y, como si fuera una Y con su punto, una Y latina con su punto. Y la última parte, low. Y el error de pronunciación es este, que la gente a veces, en lugar de decir yellow, dicen jello. Y si tú dices jello, estás diciendo gelatina. Nunca voy a aprender. Esos detalles son importantes. Y haciendo esto, vas a aprender a diferenciar y vas a saber cuál es cuál. Y en este caso, cuando estás diciendo gelatina, si es lo que tú quieres decir gelatina, jello. Jello. Y lo que quiero que hagas, quiero que te acuerdes de esa clase donde explico cómo decir junio, junio y julio. June. Si no las has visto aquí, no sé si se acuerdan. O si no las has visto, les voy a dejar el link. June. July. Que no se dice yun. Tampoco se dice yulay. June. July. Jello. J. Jello. Unas van a ser un poco más difíciles o más fáciles que otras. Árbol se dice tree. Vamos a tratar de hacerlas así de volada. Tree. Tree. Y el número tres se dice three. Three. ¿Cuál es la diferencia? La TH. Ay, Daniel, esa palabra ya la dijiste en otro video. Y otra cosa, que mucha gente me mandan listas de palabras y a veces ya se las dije en otros videos, pero obviamente no todos han visto mis videos. Por eso, si dices, oh, eso ya lo dijiste en otro video, estoy tratando de ponerlo todo junto para ayudarles más. Seguro que estás hablando de mí. Conche, Daniel. Les tengo un link de un super video donde explico a la perfección cómo se hace el sonido de la TH. Voy a poner el link aquí abajo en la descripción del video. Three. Three. Y árbol se dice tree. Esta continuación vamos a ver los números del 13 al 19. ¿En serio, Daniel? ¿En serio los números? Yo ya me sé los números. Enséñame algo más difícil. Muy importante porque los sonidos a veces la gente, en lugar de decir, por ejemplo, 13, dicen 30. Quiero que pongan mucha atención. 13 se dice 13. Date cuenta que se escucha la I y que se escucha la N. Teen. 13. Y 30 se dice 30. 30. 13. 30. Pe. 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 No debe haber ninguna situación, ninguna razón por la cual se pronuncie diferente. Y que te, quiero que lo aprendas bien y que la gente sepa que estás diciendo 13 o sepan que estás diciendo 30. 14. 14. 14. Y 40. 40. 40. No debe haber ninguna razón por la cual lo digas mal. Porque una termina con una N y la otra solamente I. 40. 15. 15. 15. 50 se dice 50. 50. 16. 16. 16. Y 60 se dice 60. 60. 60. 17. 17. 17. 70. 70. 70. 18. 18. 18. 80. Son diferentes palabras. 18. 80. 19. 19. 90. 90. 90. Pantalones cortos y una camisa. Shorts. Shorts. Shirt. Y a veces la gente dice, Daniel, ¿se escucha igual? No se escucha igual. Son sonidos diferentes. Shorts. Shirt. Y estas son varias camisas. Shirts. Shorts. Shirts. 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 En shorts se escucha más la O. Y si es una camiseta, una franela, t-shirt. T-shirt. Una vez más, con mucho gusto, les voy a explicar esta. Me la pidieron en una lista de palabras. Y es llaves y beso. Y en un mensaje alguien me dijo, Daniel, ¿se escuchan idénticos? Es el mismo sonido. No es el mismo sonido. Pon atención. Seguro que estás hablando de mí. Llaves. Keys. Se escucha una I. Keys. Si es solamente una key. Key. Keys. Beso se dice kiss. 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 ¿Lo escuchas? Sí lo escuchas. Estoy seguro. Estoy seguro que lo escuchas. Keys. Kiss. Corazón. Corazón. Y algo que está duro o una situación dura. Difícil. Corazón se dice heart. Heart. Y la otra es hard. Y la única diferencia es la T y la D. Heart. Hard. Fácil. Vamos con lo que sigue porque esa estuvo muy fácil. Gray. Great. Gray es el color gris. Great es estupendo. Genial. Si te preguntan, ¿cómo estás? I'm doing gray. Estás diciendo, ¿qué es lo que estás diciendo? Que estás gris. Por eso es importante. Esos sonidos son importantes. Siempre. Gray. Y está fácil. Lo único que tienes que hacer es condicionar tu mente. Recordar. O esa palabra, tengo que acordarme de decir la T. Great. 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 Gray. Calor. Ahí está el tren. Ah, a buena hora. Nunca falla. Pero no voy a detenerme. Voy a seguir. No le hagan caso al tren. Calor se dice heat. Heat. Y pegarle. Si te pegan con una pelota o si le pegas a una pelota con un bate, se dice hit. Heat. 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 I feel the heat. Si estás cerca de un calentador, ¿qué es lo que sientes? Sientes the heat. 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 ¿Escuchan a los perros? Escuchen. All right. Vamos a continuar. Jugo. Si quieres un jugo de naranja o si quieres un jugo de manzana y vas a un restaurant y dices use, ese es un error de pronunciación. Mucha gente dice use. Y es juice. Juice. Orange. Orange juice. Una vez más, acuérdate de la clase de junio y julio. June. July. Jello. Juice. Juice. Y la otra es use. La otra, si dices use, eso quiere decir usar. Usar algo. Juice. Juice. Use. Rush. Rush. Rush es si te pica un mosquito y luego tu piel queda roja. Lo que tú tienes ahí en ese momento es un rash. Rush. Y el otro es rush, que quiere decir apresurarse. Si yo te digo don't rush. Don't rush. No te apresures o no tengas prisa. O si te digo que quiero que te apures. You gotta rush. You need to rush. Rush. Hay una diferencia. En la primera se escucha más la a. Rush. Rush. Vamos a terminar con broche de oro. Aquí les tengo cinco palabras y quiero que te des cuenta qué fácil se puede uno hacer bolas. Date cuenta en la pronunciación. Por eso son errores de pronunciación muy comunes. Tenemos cabello. Tenemos el pronombre ella. Tenemos aquí. Tenemos escuchar. Y tenemos duele. Ese yo ya me lo sé. Con estas primeras dos me hacía bolas. Porque cabello se dice hair. Hair. Y ella se dice her. Pero yo decía, cuando veía la e, yo pronunciaba hair. Para usar el pronombre personal. Cuando decía eso, estaba diciendo cabello. Hair. Hair. Luego tenemos here. Here. Can you hear me? Here. Y aquí. Ven aquí. Come here. Here. Esas sí se dicen igual. Y la última es hurt. Hurt. Are you hurt? ¿Estás lesionado? Una vez más. Hair. Her. Here. Here. Hurt. 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 Boom. Se acabaron los tamales. Se acabó el caldo. Escucha esto. Escucha esto. Quiero que tomes tu tiempo. Nadie te está presionando. Toma tu tiempo. Estudia a tu propio ritmo. Eso no es un concurso del que lo haga más rápido gana. Siéntate a repasar esto. Y te prometo. Te prometo que si lo haces así, con calma, pausadamente, es mejor. Y yo así lo hacía. Bueno, pues eso es todo. Si te gustó este video, si te ayudó este video, asegúrate de dejar un like y suscríbete a mi canal. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en la clase que sigue. No falten. 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 ¡Suscríbete!